bienvenidos a la segunda parte del vídeo para aprender a hacer este jersey vamos a aprender a hacer las mangas y a montar todas las partes del jersey empezamos haciendo el elástico de la parte de abajo de la manga hacemos un nudo y con una aguja de 4 milímetros vamos a hacer seis puntos de cadeneta al inicio de cada vuelta vamos a añadir un punto de cadeneta adicional y a partir del segundo punto vamos a hacer puntos bajos cogiendo la parte de arriba del punto es decir no tenemos que coger el punto entero y para empezar la siguiente vuelta añadimos un punto de cadeneta ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo a partir del segundo punto tenemos que hacer puntos bajos sobre todo cogiendo solamente la parte de arriba del punto al final de cada vuelta deberíais de tener un total de seis puntos bajos y esto lo tenemos que repetir hasta la vuelta número 30 después de 30 vueltas de puntos bajos deberíamos de tener algo como esto como veis al ser un tejido elástico hay partes del tejido que sobresalen y hay partes que se hunden en esta primera vuelta vamos a hacer un punto bajo en la parte que se hunde y después un punto bajo en la parte que sobresale del tejido y así hasta llegar al final y este sería el resultado final ahora cambiamos la aguja de 4 milímetros por una de 6 milímetros y vamos a proceder a hacer puntos medio altos empezamos añadiendo dos puntos de cadeneta y a partir del tercer punto vamos a hacer puntos medio altos hasta llegar al final y este sería el resultado después de esta primera vuelta de puntos medio altos vamos a continuar con puntos medio altos añadiendo dos puntos de cadeneta al principio de la vuelta y ahora a partir del tercer punto vamos a hacer puntos medio altos hasta llegar al final y esto lo vamos a repetir hasta la vuelta número 7 así es como quedaría la manga hasta la vuelta número 7 y a partir de ahora vamos a aumentar un punto en cada lado cada cuatro vueltas empezamos haciendo dos puntos de cadeneta y ahora hacemos un punto medio alto en el tercer punto y después en el mismo punto vamos a hacer otro punto medio alto y ahora seguimos con puntos medio altos hasta que nos quede un punto para terminar la vuelta una vez nos queda solamente un punto para terminar vamos a tejer en este mismo punto dos puntos medio altos primero uno y después otro las siguientes tres vueltas las vamos a hacer normales haciendo puntos medio altos pero sin aumentar después de estas tres vueltas vamos a hacer una vuelta aumentando un punto en cada lado y después de esta vuelta de aumento vamos a hacer tres vueltas más normales y después otra de aumento y así hasta llegar a la vuelta número 35 una vez hemos llegado a la vuelta 35 lo que vamos a hacer va a ser disminuir puntos en ambos lados empezamos añadiendo un punto de cadeneta y hacemos el primer punto alto en el cuarto punto después de eso vamos a seguir haciendo puntos medio altos hasta que nos queden tres puntos para terminar la vuelta cuando ya solamente nos queden tres puntos para terminar la vuelta vamos a hacer un punto en medio alto en el último punto para empezar la siguiente vuelta vamos a añadir un punto de cadeneta y vamos a hacer en esta vuelta lo mismo que la vuelta anterior en el cuarto punto es donde vamos a hacer el primer punto medio alto como veis el tejido ya se empieza a cerrar un poco y seguimos haciendo puntos medio altos hasta que nos queden solamente tres puntos para terminar la vuelta igual que antes cuando ya solamente nos queden tres puntos para terminar la vuelta hacemos directamente en el último punto un punto medio alto añadimos un punto de cadeneta para la siguiente vuelta y hacemos exactamente lo mismo que las dos vueltas anteriores empezamos con el primer punto medio alto en el cuarto punto y seguimos haciendo puntos medio altos hasta que solamente nos queden tres puntos para terminar la vuelta y hacemos directamente el último punto medio alto en el último punto añadimos un punto de cadeneta para la próxima vuelta esta vez vamos a disminuir solamente un punto así que vamos a hacer el primer punto medio alto en el tercer punto seguimos hasta el final hasta que nos queden solo dos puntos para terminar la vuelta cuando ya solamente nos quedan dos puntos hacemos directamente el último punto medio alto en el último punto y esta vuelta vamos a repetirla siete veces más después de estas siete vueltas disminuyendo un punto en cada lado hemos terminado hemos terminado la manga tendremos un total de cuarenta y seis vueltas en toda la manga y este es el resultado ahora solo tenemos que repetirlo una vez más para hacer la otra manga y esto es una vez ya tenemos las dos mangas hechas ahora ya solo nos queda coser y montar el jersey vamos a empezar por la manga tenemos que coger desde el elástico hasta dos vueltas antes de empezar las disminuciones yo normalmente añado el hilo y después le hago un nudo antes de empezar a coser podéis coser el jersey como queráis yo os voy a enseñar la forma que utilizo yo para coser y que no se vea el hilo pero no significa que sea la mejor forma cojo normalmente las dos piezas que tengo que juntar y me fijo en los puntos de los extremos entonces poco a poco voy pasando la aguja por los puntos de los extremos y después tiro del hilo pero con cuidado para que se junten las piezas que tengo que hacer vamos a coser también los lados de la parte delantera y de la espalda del jersey desde el elástico hasta donde empiezan las disminuciones vamos a ver y también vamos a coser la parte de los hombros y por último juntamos las mangas con la parte delantera y de la espalda del jersey y ahora que lo tenemos todo junto solo nos falta la parte del escote para hacer el escote empezamos por la parte del cuello añadiendo un hilo y usando una aguja de 4 milímetros y lo que vamos a hacer va a ser un elástico empezamos añadiendo 6 cadenetas al principio de cada vuelta añadimos un punto de cadeneta adicional y empezamos con el segundo punto con un punto bajo tenemos que hacer en cada vuelta un total de 6 puntos bajos una vez tenemos hechos los 6 puntos bajos vamos a hacer en los dos siguientes puntos dos puntos enanos este sería el punto donde estamos ahora vamos al siguiente punto y aquí hacemos un punto enano y hacemos lo mismo con el siguiente punto ahora giramos el tejido y volvemos donde habíamos hecho las cadenetas al principio primero nos vamos a saltar estos dos puntos enanos que acabamos de hacer y en el tercer punto vamos a empezar con el punto bajo hasta llegar arriba de todo añadimos un punto de cadeneta para empezar la siguiente vuelta y a partir del segundo punto vamos a hacer puntos bajos y después de 6 puntos bajos en los dos siguientes puntos vamos a hacer puntos enanos y como veis ya empezamos a tener un tejido elástico esto lo tenéis que repetir en todo el escote hasta llegar otra vez al principio y este sería el jersey con todas las piezas unidas y el escote acabado si os ha gustado este vídeo le podéis dar a me gusta y si tenéis cualquier duda lo podéis escribir en comentarios nos vemos pronto en otro vídeo